Grupos del Recuerdo de la Costa ¿Dónde estás amor? Dime dónde estás Te busca mi corazón desesperado Tú eres mi virtud, todo eres tú Y hoy que ya no estás, mi corazón te está gritando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo vivir sin ti mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este eterno corazón no deja de pensar en ti Y es que tú lo acostumbraste a vivir solo para ti Pues mi corazón te quiere tanto Y es por eso que te grita ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo vivir sin ti mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi corazón no deja de pensar en ti ¿Dónde estás? No puedo vivir sin ti mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este terco corazón moderno Sé tantas cosas de ti, de mí Que murmuran personas en fin Que te quiero cambiar, no es verdad Quien te dice verdad, siempre dice demás No, 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 no No te puedo cambiar No, 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 no No te puedo cambiar ¡Gracias! No, 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 no te puedo cambiar Tú eres más que nada, tú eres más que todo Tú eres mi principio, eres inigual No, 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 no te puedo cambiar No, 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 no te puedo cambiar ¿Qué tiempos aquellos? Quisiera ser él El que te llena de besos Quisiera ser él El que te mime en sus brazos El que acaricia tu cuerpo El que descubre tu piel Que diera por ser Ese que está junto a ti A ese que le dice sí Quisiera ser él Quisiera ser él Cuando a ti te acaricia Yo me muero de envidia Yo te quisiera tener Quisiera ser él Y amarte tanto señora Y amanecer al alcob ¿Cómo lo haces con él? Que diera por ser Ese que está junto a ti A ese que le dice sí Quisiera ser él Quisiera ser él Cuando a ti te acaricia Yo me muero de envidia Yo te quisiera tener Quisiera ser él Quisiera ser él Y amarte tanto señora Y amanecer al alcoba ¿Cómo lo haces con él? Me muero de envidia Amiga, ya olvídalo, si ya te dejó Y es hora que cambies tu vida, por un buen amor Quisiera ayudarte hoy, ya no llores más No vale la pena llorar, cuando paga el mal No te aferres, no seas tonta amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos en este mundo Resígnate a perder No te aferres, no seas tonta amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos en este mundo Resígnate a perder A veces amamos a alguien Sin antes pensar Que enamores buenos y malos Nos hacen llorar No te aferres, no seas tonta amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos en este mundo Resígnate a perder No te aferres, no seas tonta amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos en este mundo Resígnate a perder Resígnate a perder No te aferres, ya no llores más por él Me dijo que se va Y que no olvida nada Que yo la dejé ir Sin más palabras Le tuve que mentir Le tuve que mentir Que ya no me importaba Ay cuánto hubiera dado Porque se quedara Como un reloj de arena Grano a grano Grano a grano se acaba Hasta quedar vacío Como se ha quedado mi alma Los versos que escribí Unidos cara a cara Que lo olvidé por Dios Son cosas ya pasadas Le tuve que mentir Por tanta vanidad Le tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirle Que la amaba Le tuve que mentir Y la dejé partir Le tuve que mentir Porque al final sufrió mi amor Dejándome Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Un reloj de arena Un reloj de arena Grano a grano se acaba Hasta quedar vacío Como se ha quedado mi alma Los versos que escribí Unidos cara a cara Que lo olvidé por Dios Son cosas ya pasadas Le tuve que mentir Por tanta vanidad Por tanta vanidad Le tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirle Que la amaba Le tuve que mentir Y la dejé partir Y la dejé partir Le tuve que mentir Cada vez que suena Cada vez que suena Cada vez que suena El teléfono Se me antoja Que seas tú Que me diga hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te portas? ¿Te olvidaste ya de mí? ¿O me recuerdas? Cada vez que suena El teléfono Se me escapan De mis ojos Unas lágrimas Porque espero Oír tu voz Y le estoy pidiendo A Dios Que la próxima llamada Seas tú Ay amor Tenme piedad Ya no me hagas llorar más Piensa que estoy esperando Tu llamada Siempre que contesto yo Sufro porque no es tu voz Sin embargo mi esperanza No se acaba Ay amor Tenme piedad Ya no me hagas llorar más Piensa que estoy esperando Piensa que estoy esperando Tu llamada Siempre que contesto yo Sufro porque no es tu voz Sin embargo mi esperanza No se acaba Si no me hagas llorar Piensa que estoy esperando Si no me hagas llorar más Piensa que estoy esperando Hoy he visto llorar a una niña Con la mirada perdida Huyendo una canción Era una de tantas que hablan Que algún amor La abandonó Y me acerqué Queriendo conseguir Que me contara Que me contara Su pena Y así Tal vez pudiera Yo conseguir Aconsejarla Y poderla hacer feliz Tome sus manos Tome sus manos La acaricié Y ella decía No, no puede ser Si yo le amaba ¿Por qué se fue? Y hoy solo quiero saber Saber de ver Que triste es tener una decepción En el momento Que más amas en la vida Entregas todo Sin saber si lo recibirás a cambio Y no te das cuenta De nada Tan solo crees en el amor Aunque al final Tu alma Tu alma Tu alma Se desangra Me dije Ven Comemos un café No eres culpable Y te quiero ofrecer Mi amor entero Y olvides el de él Y aunque no crees Voy a decirte Que ella también De mí se fue Estoy tan solo Y sola tú Ya no te vayas Quédate aquí Yo me dí Veo Me dí Me dí Te amo ¿Qué me dí? Te amo Y yo te amo Perdónenme, te ando mal, es que traigo mi alma vencida Discúlpenme, la verdad yo la quiero y me muero por ella Compréndanme, cuando un hombre se entrega el amor de su vida Tú como yo, hemos hecho brillar el amor cada día Tú eres, ese sueño pasado que tuve Y ahora, este mundo lo siento que es mío Felicidad, es lo que me has traído cariño Sinceridad, me has llevado por un buen camino Vamos muchachos, vámonos, vámonos Compréndanme, cuando un hombre se entrega el amor de su vida Tú como yo, hemos hecho brillar el amor cada día Tú eres, ese sueño pasado que tuve Y ahora, este mundo lo siento que es mío Felicidad, es lo que me has traído cariño Sinceridad, me has llevado por un buen camino Tú como yo, somos dos con el mismo destino Tú como yo, somos agua que corre en el río Tú como yo, somos dos con el mismo destino Tú como yo, somos agua que corre en el río Tú como yo, somos tres con el mismo destino Que lástima me da verte mujer desamparada Todos te desprecian hoy te ves triste y humillada Que lástima me da verte mujer desamparada Todos te desprecian hoy te ves triste y humillada Cuando yo te amaba tú eras injusta y orgullosa Creíste que así no encontrarías cosas hermosas Pues que equivocada nunca tendrás lo que te daba Verás que por vida siempre serás mujer marcada Pepe lo negra muévelo Y vaya a un saludo especial Allá para Contesa de Ancibia En Ancibuelo, Oaxaca ¡Cómo no! Y tú que pensaste pobre mujer que no encontraría otro querer Pero existe un Dios en el cual siempre hay que creer Y tú que pensaste pobre mujer que no encontraría otro querer Pero existe un Dios en el cual siempre hay que creer Y tú que pensaste pobre mujer que no encontraría otro querer Pero existe un Dios en el cual siempre hay que creer Y tú que pensaste pobre mujer que no encontraría otro querer Pero existe un Dios en el cual siempre hay que creer Y tú que pensaste pobre mujer como siempre hay que creer Gracias por ver el video 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 Cumbia 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 Que no sea Que no sea Que no sea Cumbia Cumbia